Bien, hablamos de nuevo del fatal resultado de esta nutrida balacera en el interior del cementerio La Verbena, en la zona 7. Vamos a platicar ya con Carla Mejía, porque ella justamente ha buscado la postura de las autoridades administrativas del cementerio La Verbena, así que vamos a conocer la información. Así es, muchísimas gracias, justamente pues muchas personas están preocupadas por lo ocurrido en el cementerio La Verbena este lunes, donde asesinaron a cuatro personas, quienes estaban en ese momento dándole el último adiós a un familiar. Nosotros nos acercamos acá a la administración para hablar con el asesor jurídico Bayron Fuentes, quien nos va a comentar cómo se estará reforzando la seguridad en los cuatro cementerios nacionales, tanto el general como La Verbena, la vía de Guadalupe y las tapias que están en la zona 18. Licenciado, cuéntenos, ¿qué están haciendo ustedes ahora? ¿Cómo están evaluando ustedes la seguridad de los cementerios debido a lo ocurrido? Sí, muy buenas tardes, pues debido a las circunstancias que suscitaron el día de ayer por la tarde en el cementerio La Verbena, pues nosotros hemos directamente pedido el apoyo a la Policía Nacional Civil para que ellos nos brinden en ese sentido, que puedan hacer más recorridos dentro de las instalaciones de los cuatro cementerios, esto con el único fin de tratar de evitar cualquier incidente que pueda poner en riesgo la vida de cualquiera de las personas que nos visiten, ¿verdad? Ya con relación a lo que es el primero de noviembre ya se tiene un sistema ya establecido con varias instituciones, entre este está además de decir la Policía Nacional Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Conred y entre otras instituciones, para que todos siempre con el ánimo de que nos apoyen para brindar seguridad a las personas que nos visitan, ¿verdad? ¿Cuántos elementos estarían para esa ocasión? Sí, por ejemplo en lo que es elementos directamente del personal de seguridad del cementerio general aproximadamente unos 18 a 20 elementos, así también es importante mencionarles que la mayoría de trabajadores del cementerio, lo que es área administrativa y personal operativo también vamos a estar en apoyo haciendo recorridos, y esto siempre y cuando también contando con el apoyo de la Policía Nacional Civil, que tenemos entendido que dentro del cementerio general aproximadamente van a destacar de entre 150 a 200 agentes, que van a estar directamente distribuidos dentro de los 26 cuadros. Perfecto, son 150 a 200 agentes acá en el cementerio general y en la verbena aproximadamente 100, debido a que aquí es mucha más cantidad de personas las que vienen a visitar a sus seres queridos, pero en este caso también recordando que este es el primer atentado que se da en la verbena donde mueren personas y ya hubo un atentado acá en el cementerio general aproximadamente en marzo y por ello es que se está solicitando que se amplíe la seguridad para evitar otro incidente de este tipo y que personas ajenas pues salgan dañadas. Continuamos con ustedes. Bien, escuchábamos entonces parte del seguimiento definitivamente que debemos de ver y tienen que tener las autoridades pertinentes respecto a esta nutrida balacera que dejó lamentablemente seis personas muertas en el cementerio de la verbena.